Continuamos con esta ceremonia protocolar desde el Palacio de Gobierno. Hay que recordar a nuestros amigos televidentes de todo el país que el presidente de la República, Ollanta Humala, recibe este mediodía las cartas credenciales de los nuevos embajadores acreditados a nuestro país. Es el turno del excelentísimo embajador John Capper de Nueva Zelanda. Escuchemos el himno nacional de Nueva Zelanda. El representante diplomático de este país se dirige al Salón Dorado de Palacio de Gobierno para entregar la carta credencial al presidente de la República, Ollanta Humala. Excelente. Excelentísimo presidente de la República de Perú, Tengo el honor de entregar a vuestra excelencia las cartas credenciales que me acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de Autiaroa, Nueva Zelanda. Según información de la Cancillería, Perú y Nueva Zelanda establecieron relaciones diplomáticas de forma formal en 1972, aunque existen algunas vinculaciones comerciales que se remontan a 1850 con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Actualmente existe un mercado óptimo entre ambos países y hay esfuerzos bilaterales por mejorar las condiciones culturales, políticas y comerciales entre ambos estados. Vamos a volver en breve desde Palacio de Gobierno. Bien, muchas gracias a Patricia.